Carmen, vas a hacer la salsa por favor para rellenar y salsear estas deliciosas flores de calabazareras de requesón con epazote o con lo que usted quiera, puede ser perejil, lo que usted quiera rellenarlas y suficiente sal Ok, ok Y tú Olga, Sandra, vas a empezar a licuar ese jitomate por favor Muy bien, Manny, ¿todo Manny? Todo el jitomate Y junto de ti hay una pastita de jitomate, que yo lo que hago para hacerla es poner a calentar puré y cuando se le acaba toda esa agua al puré, me queda una pasta de jitomate deliciosa, ok Y por favor puedes ponerle también sal, toda Ah, yo te pongo la sal, te voy a ayudar Sí, Manny, por favor Y me lo puedes licuar perfectamente Sí, Manny, más o menos, mucho, poco, nada Muy licuado, muy, muy licuado Muy, muy licuado, ok Y digamos las palabras mágicas de... ¡Vámonos! Le pusiste en crush ice este, licuado ¡Ya esto, maestra! Y bueno, vamos a usar flores de calabaza, estamos empezando la temporada de estas hermosísimas flores Ya está listo, la podrías poner ya en la ollita morada a calentar, ¿estamos? Les voy a contar un poco las flores de calabaza, las flores de calabaza están compuestas, como ustedes saben, por pétalos, hojas Y estos verdecitos que están aquí, como unas hojitas, se llaman estigmas Ah, no Cépalos Cépalos Y lo de aquí adentro que tienen, miren, aquí está, podemos ver la flor de calabaza Ahí está Ahí está, pues es que allí, ahí estás, tú ya eres verde, vasito, ahí está Estos son los estigmas y estos los vamos a retirar Porque son los que nos pueden dar un sabor amargo, que es muy importante, ok Entonces abrimos perfectamente nuestras flores, eso ya déjalo, así se va a estar cocinando Porque te necesito aquí para abrir las hermosas flores, con mucho cuidado, ya les quitamos el estigma y los cépalos Y necesito que me las tengas abiertitas así, corazón, no me ayudas ¿Así? Abiertitas, nada más para que estén así, como si fuera la flor abierta, por favor Yo ya aquí ya hice una mezcla de pasote con requesón, que está deliciosa, de verdad les va, encantan Con salecita, ay, estas, por ejemplo, pasé unas tortitas, nada más así al comal, quedan deliciosas ¿Listo? El cristian es un estigma, porque agria todo Agria todo Agria todo, estigma Estigma El día de hoy no quiere saber nada de ti, te lo quiero decir Eres doble estigma, porque dije que el mejor staff del mundo no había venido el día de hoy, ¿no? Entonces, nos conformo Y miren, con punta redonda, estoy aprovechando que el gazana me está ayudando muchísimo Y voy a rellenar con mucho cuidado De quesito De quesito Presiono Como que junto las puntitas Ok Y ya está relleno, ¿ok? Ok Tengo la primera Vamos a poner otra, una que esté completa Aquí está, esta está completa, mamá Por favor, ahí está Te la estoy abriendo Gracias corazón ¿Tú quieres rellenarlas? Sí, cómo no, mamá Voy a poner en un bowl Una taza Y un cuartito de harina Y un cuartito de harina Voy a agarrar tantita sal Y la voy a mezclar perfectamente Y voy a agarrar mi batidor de globo Y voy a agregar cerveza poco a poco ¿Ya rellenaste una? Ya, mamá, y aquí está Mira, ahí te la puse Y le juntaste las puntitas Es bien importante Bien pegaditas, mamá Bien pegaditas Tú confía en mí Vamos a agregar la cerveza De una manera dosificada ¿Por qué? Porque necesitamos Que no nos vaya a quedar muy líquido Sino que quede una mezcla espesita Para que yo pueda sumergir En este momento Mis flores Y me queden capeadas Esta es una mezcla Que se llama tempura Que es muy japonesa Bueno, es más bien japonesa Y la hacen mucho ellos Pero la hemos adoptado un poco todos Por ejemplo, esta es la mezcla Que usan para hacer los pescaditos Esos de la viga Que son como de pescado de sierra Y la mezclan La meten aquí y ya Nuestra salsa de tomate se está haciendo Está quedando deliciosa Miren como todavía no cubre Agrego más cerveza Y entre más fría, mejor Miren, ahora sí ya me quedó No recibió No necesitó toda la cerveza Que pusimos en la receta Ahí está Le falta como que un toquecito Nada más Un toque especial Un gotitas Y estamos listos Pero yo aquí Necesito dejarla reposar Durante unos 30, 40 minutos Y ya tengo una lista Miren Ok 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 Olga, sana Lo estás haciendo Perfecto Qué va Sí, mani Lo estoy quitando Voy a checar No más mi salsa de jitomate Cómo va Mi salsa de jitomate Está perfecta Si usted la gusta colar en su casa La puede colar Recuerde que yo soy enemiga de colar Y ya tengo aquí aceite muy, muy caliente Podemos ver cómo se empieza a ver Esos pequeños como ojitos abajo Como hilitos No sé si los puede usted llegar a ver Ya Entonces Voy a ver Qué puedo checar rápidamente Miren Tengo tantita harina Aquí no Voy a agregar ¿Quieres uno? Un cépalo Bueno, un cépalo Ya lo veo Está listo mi aceite Para empezar a sumergir mis flores Retiro el exceso un poco Y está lista la primera Un poquito más rellenitas La preferencia es Si usted agarre la parte de aquí abajo Y rellene Digo, y gerdón y capeo Y mientras que yo estoy friendo esto ¿Por qué no vamos a un corte comercial? Y regresamos para la presentación final De estas deliciosas flores de calabaza Con salsa de jitomate Y de todo lo que preparamos el día de hoy aquí En Cocinemos Juntos Ahorita venimos Bravo y muchas gracias por otorgarnos su preferencia Señora Divina De qué manera se lo podemos pagar Dándole estas recetas tan buenas Así es corazón Y bueno, presentación de las deliciosas flores Tengo ya mi Salsita de jitomate corazón Yo quiero, Manny Vamos a ponerle tantita más Ajá, qué ricura, qué bárbaro Qué ricura, ¿verdad? Miren, amadas, hermosas flores que hicimos Acuérdense de quitarle el cépalo Y el cristian Y el Estigma Estigma, exactamente Qué rico, qué bárbaro Deliciosas, me pareció una receta muy buena Y bueno, ¿qué tal? Con cilantro y tú Unas hermosas hojitas para acompañarlo ¿Ok? Claro que sí Olga Zana, nos vemos mañana a la misma hora En el mismo canal Con la misma gente Con el mismo staff Con todo igualito Ay, perdónenme Los amadoro Perdónenme Son unos adorados Como dice el Usteri Son unos amadorados Ha sido un placer que estén con nosotros Hicimos cuatro deliciosas recetas ¿Qué tal que empecemos Por estas deliciosas flores de calabaza Rellenas de requesón y epazote En una salsa de jitomate deliciosa Ahí está, las podemos ver Estuvieron buenísimas ¿Qué me dicen esta sopa de haba? ¿Sé cuánto de que no come haba? Coma haba llena de hierro Le va a caer perfecto Con ese requesón Esos pistaches El jitomate El ajito Uy, y arroz Para acabar la de amolar Deliciosa Y bueno, esas enchiladas vegetarianas Rellenas de pimiento De calabacita De requesón En una salsa de pepitas Y con un pico de gallo Y finalmente un toque de pepitas Espolvoreadas encima Ha sido un placer que estén con nosotros Muchísimas, muchísimas gracias Como siempre es un placer Y bueno, ¿qué tal? Que nos veamos mañana A las once de la mañana Aquí en Donde, Rosana En Cocinamos Juntos Ya lo saben Cadena 3 La televisión más abierta aquí nunca Y próximamente Nacional Exactamente Les faltan unos cuantos meses Para que todo el mundo mundial nos vea Tenga un excelente inicio de semana Los queremos mucho Y los queremos ver Cocinar Bye bye Nos vemos esta Adiós Son muy queridos esta Yana ¿Por qué no? Ay no más Yana Yana Vámonos